El día de hoy vuelvo a jugar Universal Truck Simulator desde cero chicos porque este videojuego se va a poner bueno amigos Se va a poner bueno porque ya se está actualizando y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de este videojuego A su vez de que vamos a empezar de cero chicos así que muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Universal Truck Simulator Como ya lo he dicho vamos a jugar de cero Recientemente hubo una actualización que no trajo nada pero si que trajo algo como es eso Bueno yo creo que esto que estaba aquí no estaba antes no estoy muy seguro los conocedores me lo dicen Pero yo ahora estoy volviendo a regresar al juego pero esta vez desde cero como ya lo he dicho antes Y la sencilla razón es que quiero empezar chicos a recordar este videojuego cuando salió y todo lo demás Quiero tener un progreso y te voy a explicar el por qué vale entonces aceptamos esto y vamos a ver Como es Universal Truck Simulator iniciándolo desde cero porque hace muchísimo tiempo que no lo inicio Ponemos nuestro nombre aceptamos esto claro que si y le damos a next o a la verde animación y todo Ya había olvidado yo esto chicos que bonito welcome ever esta es tu base de operaciones Muy bien a ver next dice que por acá que esta es mi oficina aquí podemos entrar y obtener trabajos Ok muy bien por acá tenemos la unidad de garajes Hay varios garajes en el juego como ya sabemos que podemos comprar tanto con dinero real o con dinero del juego Y eso viene muy bien vale luego por acá esta es la bahía de delivery cuando compremos un vehículo Aquí es donde se va a mostrar o donde va a salir así que hay que mantener el área limpia Muy bien también nos dice por acá que podemos comprar tanto camiones como trailers americanos y europeos Ambos como sabemos son distintos así que hay que tener cuidado porque no podemos enganchar un remolque europeo Con un camión americano y viceversa tampoco se puede entonces hay que tener mucho cuidado ahí cuando se compra Por supuesto ahora pues vamos a darle entonces a conducir Dice a ver trabajo no esto es a vale es un es un simplemente recorrido por el menú vale de cómo es que trabaja Esto es lo que ha dicho el desarrollador nuevo de interact 360 que quiere cambiar todas estas interfaces chicos Y a ver chicos por qué voy a iniciar desde cero bueno amigos pues la verdad es que Opa eh opa eh epa vamos a ver alquilamos este de aquí confirmados Muy bien next me ha enseñado a jugar el juego chicos exit muy bien Y ahora estaríamos entonces cargando oye yo no recuerdo esto es que hace muchísimo tiempo que no lo juego por supuesto Pero yo no me acordaba de esta cosa eh tu primer trabajo felicidades Ahora vamos a entrar aquí para agarrar nuestro primer trabajo muy bien le damos aquí a job supongo Y agarramos un trabajillo en esta ocasión cuál es el que mejor paga vamos a hacer el que mejor paga en el día de hoy vale Este sería este de acá de 20 mil ok confirmamos y vamos a por ese trabajito chicos Gente a ver eh hola se hizo de noche lo voy a dejar tal cual el juego eh Eso si hay que subirle un poco los gráficos Configurado ya mi videojuego me voy a subir a ponerme a hacer mi primer trabajo Chicos yo lo voy a jugar desde cero eh Porque el desarrollador no es como que va a mandar otro nuevo juego con toda esta actualización de todo lo que se ha hablado No sino que va a actualizar este mismo así que arrancamos motor Y nos ponemos manos a la obra con nuestro trabajito chicos A ver como era que se iniciaba este juego a ver todos los inicios y que tan lejos podemos llegar Por supuesto que si eh hay que ver que tan lejos podemos llegar Y yo la intención es que quiero tenerlo todo Sabes que en la anterior partida a ver les soy honesto También estoy empezando esto desde cero porque en la anterior partida que yo tenía Pues la verdad no era como que no era como que yo tenía todo por mi cuenta Osea yo le había metido dinero al juego claro Para poder tener muchas cosas Pero a la final yo no jugaba tanto Entonces A ver espérate Dale ahí Aquí engancharíamos Un poquito ahí suavecito suavecito Un poquito más Un poquito más Ahí está Muy bien Y ahora yo creo que vamos A nuestro destino Vamos a subir la ventana ahí para no escuchar tanto el ruido del motor Vale Vámonos Espérate las luces Ostras Jeje Bien Bien Universal Truck Simulator nuevamente por acá Desde cero chicos Me siento como jugándolo por primera vez Si Las primeras impresiones que tuve aquella vez Creo que las estoy volviendo a tener el día de hoy chicos Muy bien Vamos a buscar nuestra carga Y hacer este primer viaje en el día de hoy Pues chicos Yo los invito también a ustedes a iniciar desde cero el juego Para que tengan una experiencia nueva más o menos eh Yo creo que la verdad es que el juego Va a quedar bonito Espero yo que si sea así Espero yo que si sea así Porque la verdad es que el juego A ver Ostras ¿Cuándo iba a girar? La verdad es que el juego Malo no es Lo único que no me gusta a mi Es que Sus gráficos Pues la verdad es que A ver No son Muy apreciables Con esos árboles Y nada de esas cosas eh Eh Pero El juego Pues si que tiene lo suyo eh Si que tiene lo suyo A mi no es como que me gustó Digo wow Que Que juegazo Pero Pues la verdad si lo admiré muchísimo eh Vamos a esperar a la luz verde Quitamos esto Ponemos la de peligro Va Mira Y esto tiene un mito también Voy a tratar de disfrutarme el juego en esta ocasión Hasta que salga la actualización Cuando Cuando sale la actualización Espero yo ya tener Bastante recursos eh Vamos a poner esto aquí Muy bien Ya tenemos luz verde Vámonos Y a tratar de conducir bien también eh Por cierto Bueno ¿Dónde es? Ah Vale Aquí en esta de al frente Estaba viendo yo puro edificio aquí Pero no Al frente es que está Está el garaje Ok Vamos a ver Mi primera chamba Me acuerdo el día que en camionero Yo me convertí Ah Viste que tengo rima Tiembla el ladio carrion Bien Ponemos esto aquí Y Lo ponemos Con experiencia ¿Sabes? Porque tenemos que conseguir mucha experiencia Al inicio hay que trabajar bastante duro Para por supuesto Tener muchísimos recursos en el juego Vamos a ver Que tan lejos Y cuánto tiempo Tardo yo Eh Creo Y espero tener todos los días Un nuevo videito Para ustedes Para que me vean pues Cómo va el avance De esta partida Chicos Así que espero Que todos los días Yo pueda tener Un avance Para ustedes A ver Si aquí Me sale Skin parking No Yo quiero la experiencia Yo quiero Y necesito la experiencia Así que Yo puedo Además Yo puedo Ostras Joder Pero bueno Vaya tormentita La que me está cayendo aquí Iniciando nada más el juego La verdad es que Ni idea Si así inicia todo el juego O O esto es pura suerte mía De que ahora tengo una tormenta aquí Cayéndome Ah Chicos Que bueno es iniciar un juego Desde cero Ya había yo iniciado Juegos desde cero Pero nunca Universal Truck Simulator Otro que quiero iniciar Desde cero Es en el En el Truck Pro 3 ¿Sabes? Y ya sé que Allá hice una miniserie Pero fue en directo Pero no sé Como que también quiero Volver a Tener esa experiencia Con el Truck Pro 3 A ver si lo pillo aquí Perfecto Muy bien Ahí lo tenemos No demore mucho aparcando ¿Eh? ¿Qué les parece? Yo la verdad es que No demore mucho Muy bien Ahí lo tenemos Ahora ya podemos irnos Tranquilo Vamos a ver Ya podemos empezar Nuestras maniobras Para salir de por aquí Y dirigirnos A nuestro destino Chicos Evalúenme También como camionero ¿Qué les parece? Vale A ver No viene nadie por allá No vi el tráfico A ver como está De intensidad Pero En el día de hoy Yo me voy a ir Normalín Normalín A ver Ah bueno Si tenemos No es una carga larga No es una carga larga Ok Ya me estaba yo Orillando Recogiéndome al lado Tantísimo Como si fuera una carga larga Pero no No lo es Bien Pues vámonos Está de día Por cierto ¿Dónde está la hora En este juego? Tenemos hora No lo sé Uy Casi me paso Casi me paso Y era por acá Ok Ahí está Estoy buscando hora Pero No tengo hora Bueno A ver chicos Por cierto También Algunos se han preguntado ¿Qué trajo la última actualización? Y como lo dije al inicio No trajo nada Simplemente Como que una nueva Una nueva Política de De anuncios Algo así Cosas técnicas Vale Cosas técnicas Nada más Vale Ya simplemente Que de esperar Yo sé que muchos también Pues se han preguntado Cuando sale la nueva actualización Con todo el contenido Que Interactive 360 Ha prometido Yo ya les hice un video De esos chicos Les monté Pues El anuncio De la fecha Y todo Creo que Si mal no recuerdo El compa El desarrollador Había dicho De que para agosto ¿Verdad? Creo más o menos Entonces Julio El otro mes Dijo agosto O dijo octubre No lo sé Pero algo sí sé Llevan desde Desde noviembre Más o menos Desde noviembre Trabajando en la actualización Desde noviembre Algo así Vale Porque en diciembre Ellos iban a meter una actualización Pero no se pudo Porque el código del juego Este actual Está errado Tiene un error ahí Ellos están tratando de solucionarlo Para meter La nueva actualización O sea que el juego ahorita No se puede actualizar En pocas palabras Eso de código y esa cosa Ni tú ni yo entendemos Así que En pocas palabras El juego ahorita No se puede actualizar Porque está Dañado Por decirlo así Entre comillas Vale Bien Aquí viene la carga de mapa También Escuché Que iban a meter Como que algo de Uy Y eso Bueno Espero que no Siga Pantalla morada Vale Perfecto No sigo Eh Dijeron que iban a meter Algo como que Una corrección Para lo del Lo de la grúa Y esas cosas Pero no sé En qué quedó Vale La lluvia sigue Así que vamos Así que vamos a Poner los limpiadores Allí Y nosotros A darnos prisa Para este primer Viajecito ¿Cuánto viaje Te vas a hacer Eder? Pues la verdad Es que viajaré Hasta que salga La actualización A ver cuánto dinero Conseguimos Porque la verdad Necesito mucho dinero Eso sí Voy a trabajar Bien ¿Vale? Voy a trabajar Bien Porque Como ya te lo he dicho Estoy empezando Desde cero Y necesito dinero No le voy a meter Plata ¿Vale? Todo lo que voy a tener Lo voy a tener Con mi propio dinero Para ver cuánto Se demora Y también chicos No voy a estar Hacks No voy a estar Haciendo trucos Nada de eso No Trabajo Natural Y puro Como lo haría Un caminero En la vida real Simplemente Trabajando Haciendo viajes Y ya estaría Nada de trucos Nada de hacks Obviamente en este canal No saqueamos juegos Nada de nada ¿Vale? Simplemente trabajando Como debe ser Y ganándome Los reales ¿Cuánto van a durar Los gameplay? Bueno La verdad no sé Decirte Pero trataremos Que menos de media hora O media hora O cuando mucho Para hacer viajes Buenos y rentables Voy a trabajar bien Bueno Platicándote un poquito Más sobre lo que sé De la actualización Pues es que Lo que sé Es que van a meter Atentos Multijugador Es lo que viene Por eso te digo Que el juego Se va a poner bueno Porque multijugador Los han dicho De que va a ser Para dos personas Y está más que bien O sea ¿Para qué quieres jugar Con más gente? Un viajecito Entre dos personas Está bien Yo sé que A muchos Les va a gustar Hacer convoy Y eso Pero bueno De momento Eso es lo que se ha dicho Que para dos personas También nos han dicho Chicos De que Van a meter Nuevos camiones El nuevo mapa Que por cierto Es bastante grande Ya El nuevo mapa Es Bestial Tiene Muchísimas regiones Y vamos a ver Si me logro Rebasar a este Compa de aquí Creo que no viene Nadie Y me voy Vale Acelera Acelera Espero no Tener el primer Fail Vale Pasamos bien Si porque va Súper lento Este compa Voy a ir por acá A 70 75 Más o menos Tengo que tener cuidado Porque adelante Tráfico Y curvas Vamos a aplicar El freno al motor Freno al motor De camiones europeos Recuerden que no suena Igual que los De camiones americanos Bueno Otra cosa que me gusta A mi Que van a meter En el nuevo juego Son árboles realistas Estos árboles Se van a ir De por vida Ya Esos árboles De cartón Que parecen un vómito Ya no van a existir Afortunadamente Por cierto ¿Para donde iba el viaje? Tu sabes que yo Ni me fijé Yo simplemente Lo agarré Por el precio Que más pagaba Pero ni idea Para donde iba Creo que va hasta el final Aquí también tocará Chicos En esta partida Me tocará Pues comprar Todos los mapas Todos los mapas Me tocará comprarlos Muy bien Vamos a poner La luz baja Porque la luz alta Es candela muchísimo Y no estamos de noche Tocará comprar garajes Tocará comprar Todo Que eso yo no lo hice antes O sea Antes yo ni jugaba Y como viste Tampoco tenía buenos camiones Ni nada En esta nueva Serie que voy a iniciar Pues si le voy a meter Skins Le voy a meter Buenos tuneos Cositas así Porque en el juego Pues hay bastantes posibilidades Pero eso yo En la anterior partida Pues no hice nada No hice nada Ahora voy a tratar De encariñarme Voy a tratar de encariñarme Aunque ya sabes Que omitiendo un poco Los gráficos Porque como te dije antes No es que me gusten mucho Los gráficos de este juego Son Un poquito feitos ¿Cuáles eran los camiones? Por cierto Que tenían buenos interiores Porque luego hay unos camiones Que para nada son bonitos Unos camiones Que tienen un interior Super feo Muy mal detallado Quiero evitarlos Voy a ver mis videos Voy a ver mis videos Para ver cuáles son Esos camiones Que no están buenos Vamos a ver cuáles son Pero si pueden Me dicen por favor Ok Esa parte para allá Chicos Hay que comprarla Ahorita debe estar bloqueada A ver Sale bloqueada Si Sale bloqueada ¿Viste? Porque estamos iniciando Desde cero Estamos iniciando desde cero Y todo está bloqueado Bien Entonces vamos por acá Debo conducir con cuidado Porque la plata Ahorita no hay plata Como dijo mi ley No hay plata Así que Estar reparando vehículos No es buena idea Aparte voy con vehículos rentados Vehículos rentados Y todo eso Nos va a generar Un gasto inicial Ya estaré planificándome Por cierto Díganme ¿Cuáles son las mejores estrategias Para trabajar? No con trucos Porque ya te lo he dicho antes No voy a meter trucos aquí Quiero que me digas ¿Cuáles son tus estrategias Que utilizas para trabajar Rentablemente? ¿Vale? Porque eso sí que Hay que hacer en la vida real Aplicar estrategias Para no trabajar A los brutos Diríamos Si no trabajar Inteligentemente Así que me lo dejan En los comentarios Para ver Cuáles son esas estrategias Que podrían salir bien Para aplicarlas En esta serie Y llevarla Rápido Podríamos decirlo Llevarla rápido Bien Y Una estrategia Es no chocar Así que Lo vamos a darle Claro Está que cuando chocas Chocas El chocas El juego Te descuenta plata Al final De momento Oye ¿Por qué llevo la direccional Hace tres horas? De momento Quiero ver Información de vehículo Vale Esto venía así ¿Verdad? Yo no he chocado Yo choqué No ¿Verdad? Yo no sé Por qué está roto Supongo que Porque es alquilado Y no es nuevo Supongo Vamos a suponer Que es eso Porque yo no he chocado Que yo sepa Ok Creo que esta Este viaje Va hasta el final Del mapa A la punta A Borderis North No estoy muy seguro Me voy a fijar Mira Vamos a hacer una pausa Aquí Borderis South Sí Entonces esto va Justo Lejos Aquí Vale Ah no he estado tan lejos Tampoco Acuérdate que El mapa de este videojuego No es tan amplio Como los otros mapas Vale Este mapa Cuando compra las expansiones Si se pone más grande Pero así De momento No No es amplio Vale Mira Es que los árboles No lucen a este juego Ender sube de la calidad No Ya está A tope Ya no sube más Pero es que los árboles Van súper mal Súper feo Súper feo Chicos Luego tiene Sus atractivos Claro Pero Sus árboles Madre mía Aquí no puedo rebasar Porque vienen muchos vehículos El tráfico Lo va a dejar tal cual Yo creo que está En promedio O medio O algo así Más o menos Bien Ey Una cosa que si tiene este juego Y eso yo se lo dije Y se lo aplaudo Desde hace mucho tiempo Este juego suena bonito Hay algunos motores O sonidos Que están un poco saturados Que se escuchan Como que un poquito ronco Ojo Con ese al frente Que te pasa carnal Pero suena bonito Todos los motores Todos los sonidos Los parabrisas Y todas esas cosas Suena bien Y bueno Ya de ahí los detalles Como el tráfico Que vaya Parece el tráfico Del GTS 2 Bueno Es que a ver Ningún desarrollador De juegos móviles Le presta atención Al tráfico En A ver No ninguno Pero Los de juegos de camiones Prácticamente Ni le prestan atención A todo lo que es El El tráfico A ver Vamos a apagar ya esto Muy bien Apago la luz Ahora es que está Aclarándose Y bueno Si como les comentaba También Espero yo Que corrijan eso De las texturas Del tráfico Que se ve bastante feo Podría rebasar No Ahí viene un vehículo De frente Ya quiero Conducir un camión Americano Dime cuál es el primer Camión americano Que debo comprarme Para esta serie Chicos Aquí yo creo que Rebaso Creo que no viene Nadie al frente A ver Me fijo No buena idea Porque viene en curva Deja que pase Esa curva Y ya veré El sonido del freno Que guapo Son sonidos Que la verdad Impresionan Eso sí Este juego Ya te lo he dicho Suena bonito Por todos lados Muy bien No me atrevo Porque No Ahí viene un vehículo Al frente Ya lo vi Es que Es que cuando es curva Y cuando es Subida No me atrevo Porque no sé Qué viene al frente Y así puedo chocar En cualquier momento Ok Aquí viene entonces Una Recta En la cual creo yo Que me puedo rebasar Al avarillo Sí A ver Que no venga nadie Ojo Reza A la verde Me acerqué A la curva Me acerqué Mucho A la curva Uy Viene un camión Rojo Allá Uy Menos mal Lo logré Justo a tiempo Justo a tiempo Chicos Ey Evalué mi conducción Voy muy loco Debo frenar Ok Neblina Muy bien Conducción de neblina Ahora Genial Conducción de neblina Creo que Voy a activar Yo creo que este tiene Luces de neblina A ver No Bueno Activamos las bajas Ostras Se puso espesa La neblina Wow Yo sé que estarán muchos Diciendo No seas pendejo Ya soy viejo Sí mi bro Pero como te dije Yo no Yo no lo jugaba Me lo voy a disfrutar A ver Me lo voy a disfrutar Esta vez Ojo Estaba tocando la bocina Ahí Aquí si no me atrevo A rebasar Aquí si no me atrevo A rebasar Mi gente No Con esta neblina Al frente No No creo yo Que sea buena idea Rebasar Ey Por cierto El juego va fluido El juego va fluido Yo creo que va como A 60 FPS Estable Sí Míralo Sí Esta cosa Uy Que toqué Ah Ok Vale Sí esta cosa va fluida Chicos A ver Si Encuentro un hueco Para rebasar En línea recta Aunque ya igual Estamos llegando No es que estamos lejos No vamos para Borderis Nord Que es el lugar más lejos Vamos para Borderis South Oye Oye los sonidos Son de verdad Inmersivos los sonidos Me gustan muchísimo 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 Los sonidos Que tiene el juego No nuevos Para mis oídos Son nuevos Fíjate Fíjate como soy yo No lo jugaba tanto A ver Tampoco es que yo No conozco el juego Creo que En los años Que tiene este juego De existir Me lo conozco De la punta al dedo Vale O sea Me lo conozco Muy muy bien Hay cosas Que desde luego No me acuerdo Como son Ni nada de eso Vale Eso por si acaso Alguien va a decir De que Yo hablaba del juego Y ni siquiera lo jugaba No obviamente Yo lo conozco Sé todo lo que trae Todo eso Sé lo que se puede hacer Con él Pero como que Dedicarme yo A jugarlo Vale A disfrutarlo A hacerle rutas Todo eso Muy poco En directo O videitos Por ahí Cuando salía algo Pero así como que yo Disfrutármelo Jugarlo No No lo hacía Porque no me gustaba Vale Entonces ahora Que voy a hacer el progreso Desde ya Para cuando sale la actualización Pues tener Ender y tu antigua partida Que pasó Cuanto tenías de plata Bueno la verdad chicos Eso estaba en bancarrota ya Tenía unos cuantos vehículos Tenía como 4 vehículos 5 vehículos No recuerdo Y de plata Tenía como 200 mil Pero no tenía remol Que no tenía nada O sea Esa cosa ya No servía para nada Y aparte No sé ni donde estaba Nada Todos los camiones Estaban regados Y un Que pereza Eso si le metí plata Pero No fue mucho Fueron como No fue Fueron como 20 dólares Creo Por ahí puede ser No estoy muy seguro Pero si le metí plata Para comprar Todo lo que tenía Por eso te digo Que lo que yo jugué No fue para comprar Nada de lo que tenía Se fue metiendo plata Poco son los juegos Que yo me disfruto Así Para jugarlo Y a este Ya he dicho Le voy a dedicar empeño Porque Interact 360 Sé que no me va a defraudar Edric si te defrauda Si la actualización Resulta ser caca O si no la actualizan En la final Pues bueno Ni modo Al menos podré decir Yo lo intenté Yo le di la oportunidad ¿Tiempo perdido? No Aprecimiento que no A la final Se disfruta Y estoy acá Conversando con ustedes Diré Ostras 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 Eh Dios Casi choco Apreté Apreté La tablet Como si fuera Quebrarla Cuando es así Freno de mano ¿Verdad? Pero ¿Dónde está? Ah vale Ya sé dónde está Nosotros Ey Un momento Es aquí Güey Ah La verde Es aquí Tengo alguien atrás Parece que no Ah No es que no Si hay un bus Ahí atrás A ver Espérate Déjame bajarme aquí Quiero analizar Mi vuelta atrás Ostras Espero que ese bus No se mueva de ahí Tengo como Una distancia Como de Dos Como de cuatro metros A ver Espérate Porque era aquí Mira A la vida Espero yo que No la vaya a cagar Vamos a bajarnos A ver Mira como estoy jugando yo De forma realista Papá Vale Tenemos todavía Bastante cancha Vale Es nada más Para enderezarme Ya se hizo de noche De nuevo Mira Se hizo de noche Ya A ver Vamos a ver Si podemos Ya aquí Doblar un poco Ojo Ya se prendieron Las luces Ahí vas Vale Déjame ver Déjame fijarme Tengo miedo De chocar algo Tengo buena cancha No sé por qué Ando con miedo Vale Le voy a dar Con todo No es recomendable Pero Si le voy a dar Con todo Vale Ahí Ya Ahí doblamos bien Yo digo Si Perfectamente bien Bien Vamos a aparcar Aquí ahora chicos Acá aparcamos ahora Muy bien Como es Como debo aparcar Aquí yo Aparcar con experiencia Ah ok Bueno Maniobrar Vamos a darle chicos Que si podemos Que si se puede A ver Déjame concentrarme Déjame concentrarme No me apresuren Vale Allí No veo 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 Oh vale Ahí Ok Ahí está Más o menos Pero bueno Por lo menos Ahí lo pilló Muy bien Muy bien Pues chicos Primer gameplay De Universal Truck Simulator Terminado Desde cero Hemos ganado aquí Diez mil Sí Mil seiscientos De experiencia Chicos Y ahora Tenemos Y ahora tenemos Entonces Veinte mil Dólares Muy bien Diez de diez Me quitaron Diez mil dólares Por la renta De los vehículos Tremenda F Voy para nivel Dos en el próximo Viaje Así que no se lo pierdan Amigos En el próximo Viaje Vamos a ver Que traemos Y ya te he dicho Dame ideas Para llevar adelante Mi empresa Y que salga Bastante bien Le damos a continuar Chicos Nosotros nos bajamos De aquí Y vamos a despedir El video del día de hoy Por aquí Esperando como siempre Que les haya gustado En Universal Truck Simulator El juego Que está a punto De cambiar Totalmente Chicos Vayan haciendo progreso Vayan ganando dinero Y nosotros nos vemos En la próxima Reviente el botón de like Comparte con todo el mundo Amante de los camiones En móviles Y hasta la próxima Chao